Muy buenas doctora. Hola, buenas noches. Bien, bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Aquí, encantada de estar con ustedes esta noche y gracias a los que se han conectado y que se conectarán para hablar ahora de alergias y más. Qué bueno, te agradezco muchísimo esta oportunidad, ¿no? Sé que con el tema de los quehaceres, ¿no? Y el tema de los oficios diarios de tus consultas y demás. Yo sé que a veces el tiempo no es tan fácil soltar un poquito de él, pero te agradezco muchísimo que hayas accedido a interactuar con nosotros. Y hablando de un tema muy interesante, que son las alergias y que afectan, como comentaba al inicio, a millones de personas en el mundo que de alguna forma u otra tienen reacciones alérgicas a diferentes patógenos y situaciones, ¿verdad? Entonces me gustaría que habláramos, iniciar con la primera, la parte yo creo que es más básica de esta interacción, que es ¿qué son las alergias? ¿por qué es una alergia? Entonces, háblame un poquito de esto. La pregunta es la pregunta es la pregunta de las circunstancias que ya deberíamos lograr. No se está escuchando bien, disculpe, doctora. No sé si hay, no se escucha bien. Vamos a ver aquí. Hay como una interferencia. No se está escuchando bien. No se ve bien lo que no se estaba escuchando bien. Había como una, se recortaba. Ok. ¿Ahora me escucha mejor? Ahora sí la escuchamos muy bien. Mira, las alergias no son más que reacciones exageradas del sistema inmunológico frente a agentes externos que ya debería tolerar. O sea, que ya debería estar adaptado a la presencia de esos agentes. Por ejemplo, los alimentos, el pelo de los animales, ácaros del polvo, que son microorganismos que viven en el polvo, pero que ya deberíamos estar acostumbrados. Sin embargo, nuestro sistema inmunológico decide responder de una forma inflamatoria frente a la presencia de estos agentes. Ok. O sea, es una reacción, es una reacción, vamos a decir, de nuestro, como decía usted, de nuestro sistema de defensa, ¿no? Ante esta situación. ¿Y por qué tú dices que, disculpa que te tutee, pero... No, la verdad, pero... Sí, sí. ¿Por qué tú dices que se supone que ya deberíamos estar adaptados a él y no lo estamos? Porque en realidad no son patógenos para la mayoría de las personas, pero el sistema inmunológico del individuo alérgico lo reconoce como tal, como que es dañino y como que tiene la necesidad de rechazarlo, de crear un rechazo. Y lo hace haciendo una respuesta inflamatoria. Por ejemplo, si yo soy alérgica al polen de un árbol, cuando ese árbol esté polinizando, pues mi nariz se va a inflamar como para rechazarlo, para que yo sepa que no debo estar cerca de ese polen. Ok. O sea, es que estamos hablando de reacciones del cuerpo. O sea, es el cuerpo diciéndonos que hay algo que no es... Mira, perdón. Yo hablando de la genética, mira, tenía mucho y no me daba y ya empezó. Yo creo que va muy acorde con el tema. Así que gracias, Genético, por recordarlo. Ok, ¿cuáles son las alergias más comunes, doctora? ¿Cuáles son los tipos de alergias más comunes? Pues la más común es la rinitis alérgica, que es la que estás padeciendo ahora, aparentemente. También el asma alérgica, la alergia alimentaria, que en los niños es más frecuente a leche, huevo, en los adultos a mariscos, a frutas y también la leche y el huevo. También las alergias a medicamentos, las alergias a picaduras de insectos y la dermatitis atópica, que no es solo una enfermedad alérgica, pero sí que constituye como una base alérgica para el individuo. La dermatitis atópica son esas inflamaciones de la piel que cursan por brotes y que los individuos que tienen esta enfermedad tienen más probabilidad de tener alergias que los que no tienen esta enfermedad y entonces las alergias se convierten en causa de los brotes. ¿Qué hace que se presente de una forma u otra? ¿O va a ser la presentación de las alergias? ¿Siempre será igual? Por ejemplo, una persona que es alérgica a los mariscos, que es una alergia muy frecuente, muy común. ¿La reacción que tendrá ante este alimento, esta comida, será la misma en todos los pacientes? No, porque hay diferentes grados de sensibilización. Por ejemplo, si yo tengo poca alergia, quiere decir que la cantidad de anticuerpos que hay en mi organismo contra ese alérgeno no es tanta o no son tan agresivos. Entonces tendré una respuesta menos severa. Sin embargo, si estoy muy sensibilizado, sea en cantidad o en potencia de la alergia, pues las reacciones serán más severas. Por eso hablamos de reacciones anafilápticas, que no sé si lo han oído mencionar, que son esas reacciones, es la reacción alérgica más severa que se puede tener. Y esa incluye afectación de varios órganos. Por ejemplo, si yo me como un camarón y solo se me hinchan los labios, es una reacción alérgica. Pero si se me hinchan los labios, me baja la tensión arterial, me da un episodio de asma, de broncoespasmo, tengo también síntomas de rinitis, pues ya esto sería una anafiláptica. Que es una reacción alérgica al mismo alérgeno, pero es mucho más grave que la que le dio al paciente que solo se le hincharon los labios. Bueno, hay casos, personas que han perdido hasta la vida con esta situación, porque se le tranca la, he visto, no sé si, lo he visto en películas, no sé si realmente es así, pero se habla de que se le puede hasta trancar las vías respiratorias, no sé si eso es cierto. Sí, claro. Por suerte no es una cosa muy frecuente, pero es el riesgo, la anafiláptica siempre conlleva un riesgo de perder la vida, porque si afecta la vida respiratoria o el sistema cardiovascular, pues se puede tener un desenlace fatal. Sí. ¿Cómo se detectan? Porque yo sé que desde pequeños ya empezamos a ver reacciones adversas, vamos a poner de alguna forma u otra, a diferentes, o alimentos, o al tema del medio ambiente, los niños, hay niños que, bueno, la leche, la lactosa, que el ácaro, que el polvo, ya empiezan a presentar esto, pero hay situaciones con las, hay otras que tal vez la exposición no sea tan temprana, por ejemplo, los mariscos, qué sé yo, y otras cosas que pudieran presentarse. ¿Cómo existe algún tipo de pruebas que se puede hacer desde pequeño para evitar cualquier situación? Porque uno quisiera debutar con un niño de búte, o un adolescente de búte, o una situación que sea grave. Entonces, ¿hay algunas pruebas que se puede realizar desde pequeño, desde temprana edad, para determinar si serás alérgico o no a una situación al margen de la exposición que se pueda tener previa? Lamentablemente no existe un screening preventivo para alergias, porque además hay una cosa muy importante, y es que para hacernos alérgicos necesitamos, en la inmensa mayoría de los casos, haber estado en contacto con el alérgeno en cuestión y haber creado una memoria inmunológica y crear anticuerpos contra ese alérgeno. O sea que, si yo nunca he visto o nunca he comido algo, es muy poco probable que la primera vez que lo consuma me dé alergia. Sin embargo, por ejemplo, en niños, niños que son alérgicos al maní, por ejemplo, que es una alergia muy frecuente en Estados Unidos, pueden haber consumido el maní, solo por poner un ejemplo, a través de la leche materna, y luego la primera vez que lo consuman, tener una reacción. Porque a través de la leche materna, pues vienen todas las proteínas de los alimentos, por eso hay cosas que uno piensa que nunca ha comido, y sí lo ha comido, sí ha estado en contacto. Entonces, hacer pruebas sin tener ningún síntoma pudiera llevar como a una dieta innecesaria o a una evitación innecesaria, porque también pudiéramos incluso estar sensibilizados a algunos alérgenos sin tener sintomatología clínica. Entonces, no valdría la pena el, como el screening preventivo, si no tenemos una base clínica, sino con una sospecha diagnóstica. Interesante. O sea que puede ser que haya alérgenos, ¿verdad? Alérgenos es el término. Que puedan afectarnos, pero nosotros no tenemos ningún síntoma, aunque pudiera, o sea, ok, somos alérgicos a esto, pero no necesariamente vamos a tener una reacción que nos cohiba de comerlo, de estar cerca de esto. Sí, existen casos, sobre todo en los pacientes que tienen dermatitis atópica, que fue la enfermedad que mencioné anteriormente, que tienen constantemente la piel inflamada y la piel que constituye la primera barrera de defensa del sistema inmunológico, pues también puede dejar pasar como algunas sensibilizaciones. Entonces, si hacemos pruebas de alergia, es probable que un paciente atópico esté sensibilizado a varios alimentos, por ejemplo, que pueda tolerar por la vía oral. O sea, lo puede tolerar, pero en la piel reacciona contra él. Eso es una posibilidad. Es, que estábamos hablando antes, a mí me quedo un poco... No, no, de eso, de los... Decía, así te alérgenos que pudieran, que no te hagan daño, o sea, que tú eres alérgico a ellos, pero si realmente, tal vez, la exposición no te hace una reacción tanta que tú puedas, te esté obligado a no utilizarlo. Y tú sabes que... No, y te comento, porque yo, ahora que tú dices eso, el año pasado yo estuve en España, y en una farmacia española veía un letrero que decía que se hacían pruebas de alergias, y te hacían pruebas. Es un kit que venden en las farmacias, que es un kit que no es barato, pero es un kit que lo ofertan como parte, ¿verdad?, de la propuesta de la farmacia, y lo vi en varias, en los cuales este kit toma un poco de tu sangre, y te envían por correo luego a lo que tú eres alérgico, o a las cosas que tú hiciste en una reacción. Yo me lo hice, me pareció interesante, me lo hice, y salí alérgico a cosas que yo ni sabía, y que yo consumo. O sea, normalmente, por ejemplo, hablaban de mi intolerancia a la lactosa. Como yo salí con un poquito de tolerancia, pero yo nunca, o por lo menos, nunca he tenido, o no creo haber tenido, ninguna reacción alérgica a la lactosa, pero tal vez la tuve, y para mí era normal. O sea que, por eso es interesante eso que tú hablabas, de que hay cosas que tal vez en esas pruebas te pueden salir, y que tal vez tú dices, ah, déjame yo no tomar leche, o déjame yo dejar de hacer tal cosa, porque me salió que soy alérgico a esto, pero realmente la reacción que tengo no era lo suficientemente grave como para yo dejar de consumirla. Sí, pero además el tema es más complejo. Lo que pasa es que como que uno necesitaría un curso, o una clase de psicología para abundar tanto, en por qué puede ser uno sensible y no tener síntomas. Existe una cosa que se llama reactividad cruzado, que la tienen entre pólenes y frutas, o entre animales y mariscos, por ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo básico que siempre sale en nuestras pruebas de alergia de aquí, de la República Dominicana, es los pacientes alérgicos a ácaros del polvo, a mariscos crustáceos y a cucarachas. Entonces, esos tres alérgenos tienen en común una proteína en su estructura, o sea, esos tres seres vivos. Tienen una prueba natural que es similar, que es alergénica, entonces por esa fuente alergénica se sensibilizan a las tres cosas. Y hay pacientes que les sale positiva la prueba de alergia al camarón, por ejemplo, y que son alérgicos a ácaros, pero lo toleran. Sin embargo, estos tienen alta probabilidad de dejar de tolerarlo, o sea, porque ya están sensibilizados. Puede ser cuestión de tiempo que empiecen a tener síntomas. Pero bueno, que hay diferentes causas por las cuales uno puede tener una prueba de alergia positiva y que quizá en el futuro pudiera empezar a tener esos síntomas.